En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Llamados a la Santidad Vamos a desarrollar nuestro tema en dos partes Primero vamos a comentar un poco sobre qué entendemos por santidad Porque lo mismo que con otros conceptos tan importantes de nuestra fe Fácilmente sucede que tenemos ideas equivocadas o que las podemos en todo caso mejorar Entonces la primera parte va a ser qué entendemos por santidad Y la segunda, las etapas en el camino a la santidad Yo por supuesto siempre recomiendo que ustedes tomen apuntes Pero mucho más en el contexto de una escuela de formación para laicos Así que esas son las dos partes de esta primera charla Qué entendemos por santidad y cuáles son las grandes etapas Nos vamos a apoyar, por supuesto en la Sagrada Escritura Y nos vamos a apoyar en una enseñanza que es muy tradicional en la Iglesia Sobre todo para la segunda parte Nos apoyamos en esa parte En esa enseñanza de la Iglesia, digo Que es muy tradicional La han mencionado grandes santos y doctores de la Iglesia Es el camino de los tres pasos Eso lo repiten muchos autores Y nosotros, como se dice, no vamos a inventar la rueda aquí Simplemente nos apoyamos en la enseñanza de la Iglesia Entonces entremos en la primera parte La primera parte es qué entendemos por santidad Y para mantener una claridad al respecto Lo que resulta más útil es comparar como tres ideas Que nos damos cuenta que no corresponden Y otras tres ideas que sí corresponden Entonces vamos a dar Vamos a ver primero Tres concepciones deficientes de santidad Y luego tres concepciones correctas O diríamos mejor Positivas Sobre la santidad ¿A qué llamamos una concepción deficiente de la santidad? Pues lo mejor es hacer la enumeración La santidad vista como un club La santidad vista como un privilegio La santidad vista como una autopromoción Esas son las tres concepciones Que podemos llamar deficientes La santidad como un club La santidad como un privilegio Y la santidad como una autopromoción Usted ya puede presentir Que hay algo equivocado En esas maneras de hablar Y usted lo puede presentir Porque si usted lo piensa El club O el privilegio O la autopromoción Finalmente son como una exaltación Del ser humano Mientras que Lo que queremos es Darle la gloria a Dios Entonces aquí llegamos A un criterio muy interesante Y es que La gran diferencia Oiga esto Entre las concepciones erróneas Y las concepciones correctas De la santidad Está en esa expresión Para quien es la gloria Tarea Busque por favor en el Evangelio de Juan Está en el Evangelio de Juan Una frase No la va a poder resolver en este momento Así que Por eso le dije tarea Le toca después La tarea es Busque en el Evangelio de Juan Donde dice nuestro Señor Jesucristo Esta frase que es Clave para este tema He aquí la frase del Señor Como van a buscar La gloria de Dios Ustedes Que buscan la gloria Unos de otros Como van a buscar Gloria de Dios Ustedes Si están buscando La gloria unos de otros Entonces ¿Cuál es la gran diferencia Entre las concepciones Erróneas Y las concepciones Correctas de la santidad? La gran diferencia es Que en las concepciones Correctas Siempre el centro está ¿En quién? En Dios Y siempre lo que se busca es La gloria de Dios Que Dios sea Glorificado Que Dios sea Más conocido Más amado Más obedecido Gracias Gracias Una concepción errónea De la santidad Termina siendo Una exaltación Del ser humano Que bueno Que bueno que soy Que perfecto que soy Que altura A la que ya me encuentro Que conocimiento El que he logrado Que grandes cosas Hemos conseguido Que impacto social Estamos teniendo Concepciones Erróneas De la santidad ¿Cuál es su característica? La característica es La exaltación Del ser humano Dejando más bien En la penumbra A Dios En cambio Una concepción Correcta De la santidad Siempre tiene como centro Que Dios sea Más conocido Que Dios sea Más amado Que Dios sea Más obedecido Que Él sea Más glorificado Ahí está Ahí está realmente La idea fundamental Entonces Esta es la idea central De esta primera charla La diferencia Entre las concepciones Erróneas Y las concepciones Correctas De la santidad La gran diferencia Es que en las concepciones Correctas El centro siempre está En la gloria de Dios ¿Y qué significa Buscar la gloria de Dios? Porque no queremos Quedarnos en palabras Abstractas ¿Qué significa Buscar la gloria de Dios? Que Dios sea Más conocido Más amado Más obedecido Y por lo tanto Resumen de esas tres Más glorificado O sea que las tres palabras Claves son esas Que Dios sea Más conocido Más amado Y más obedecido Allí donde se riega Donde se siembra Donde penetra El conocimiento de Dios Ahí vamos En la ruta correcta Si ese conocimiento Solo se queda En conocimiento Nos perdimos Tiene que ser Conocimiento Con amor Si la gente Solo está aprendiendo Cosas Por ejemplo Sabe mucha teología Tiene títulos Ha escrito Muchos artículos En revistas Indexadas Artículos revisados Por pares Toda esa cuestión Del mundo académico Si todo eso Es muy bonito Pero No aparece el amor No Tiene que ser Que Dios es Más conocido Y más Amado Y si la persona Manifiesta un amor Muy grande Porque Jesús Es lo máximo En mi vida Porque sin mi Jesucito Yo no sabría Que hacer Pero no obedece Tampoco vamos En la ruta correcta Que Dios sea Otra vez repito Más Conocido Más Y más Obedecido Eso es lo que significa Gloria de Dios Eso es lo que significa Y las concepciones Correctas De la santidad Siempre Buscan la gloria de Dios En cambio Las concepciones Erróneas De la santidad Que son básicamente Tres En el fondo Aunque Utilizan Oiga este verbo Que si usted ama a Cristo Le tiene que sonar Como una cachetada Las concepciones Erróneas De la santidad Utilizan La religión Utilizan La espiritualidad Y voy a decir Lo más doloroso Usan O pretenden usar Porque es imposible Usan A Dios Pero es para la exaltación Del ser humano Entonces Se utiliza Un lenguaje religioso Se utiliza Una institución Religiosa Se utiliza Un pasado religioso Se utiliza Se usa Se usa Y se utiliza Pero En el fondo La gloria es Gloria para el ser humano Bueno Profundicemos un poco más En estas concepciones Erróneas Queridos amigos Porque Uno sin darse cuenta Cae en eso Lo terrible De este tema Es eso Que uno Con la mejor buena intención Uno cae Uno cae Por lo menos Si me preguntan a mi Yo he caído En todo En todo Lo peor Que se puede caer En este tema O sea que Quien les está hablando Es una persona Arrepentida Y en proceso De conversión Bueno Tres concepciones Erróneas Cuáles son Las concepciones Erróneas La primera Dijimos Es ver la santidad Como que Como un club Tenemos un ejemplo Bíblico Muy claro El gran club Religioso Exactamente El gran club Religioso De la época De Cristo Eran los Los fariseos Ellos eran El gran club Es decir Nosotros Somos Los buenos El resto Son Los malos El Papa Francisco Advierte Muchas veces Sobre ese peligro Sobre ese peligro De volvernos Un club Y el club Uno lo forma Sin darse cuenta Mire Ustedes ya saben Que la historia Vocacional Y espiritual Mía está muy ligada A la renovación Carismática Eso se sabe Y yo me acuerdo Que aun siendo yo Un muchacho Tenía yo Unos 18 19 años Creo que aquí no hay gente De esa edad O si habrá Siglo pasado Yo era Claro Yo les estoy hablando Del siglo pasado ¿Quién? ¿Tiene cualquier edad? 17 17 Dios la bendiga Entonces Yo como a esa edad Realmente Sin mucha formación Porque en esa época No existía La casa de la misericordia ¿Ve? Esa es propaganda No pagada Entonces En esa época Y sin mucha formación A mí a pesar de todo Fíjese que el Espíritu Santo Actúa en uno Aunque uno era un ignorante Pero del Espíritu actúa Yo me acuerdo Que a mí me golpeaba En el oído Expresiones que a veces Oía en los grupos De oración Me acuerdo una expresión En un grupo de oración Decían Es importante Asistir a la Santa Misa Bien Perfecto Tiene toda la razón Pero fíjese Esto otro que decían Si no pueden ir Donde haya un sacerdote Renovado Entonces Pues procuren ir De todas maneras A misa Entonces fíjate Ya aparecía la diferencia Entre el sacerdote Que sí El renovado Y el sacerdote Que no Entonces ya ahí viene La idea De que hay misas Que son Misas Misas Lo que se dice Misa Pero si no puede asistir A la misa Misa Lo que se dice Misa Pues entonces ¿Qué hacemos? Vaya ahí a cualquier cosa Que tengan en su parroquia Más o menos así Decían algunas señoras De la época Yo te aseguro Que esas personas No estaban pensando En destruir la iglesia Pero es que por eso Te digo Uno cae Uno sin darse cuenta En el lenguaje Uno cae Sobre todo Porque uno ha tenido Una experiencia Uno tiene una experiencia De conversión Por un retiro Por un congreso Por un encuentro Por simplemente Porque el amor de Dios Llegó a tu vida Y a veces Ya empieza uno A hacer el club Ya inmediatamente Empieza uno a hacer el club El club se hace Con cualquier cosa buena Esa frase Usted debe escribirla Porque esa es la astucia Del demonio El club se hace No a partir de lo malo Sino a partir de lo De lo bueno Yo me convertí Dice uno Que uno nunca termina De convertirse Yo me convertí Entonces que sigue Lo que sigue Es hagamos el club De los convertidos Yo estudié teología Hagamos el club De los teólogos Yo pertenezco A la casa De la misericordia Nosotros somos Los buenos Yo conozco La renovación carismática Nosotros los carismáticos El ser humano Tiene esa tendencia A formar club Y el demonio Es Tan sucio Que utiliza Lo bueno Para el mal Eso quiere decir Que el club Uno siempre lo forma Con cosas Buenas A veces El club Es el club Familiar Mi familia Mi familia Es buena Entre nosotros Hay respeto Mis hijos No porque sean Mis hijos No porque sean Mis hijos Pero esos hijos Míos son una maravilla Realmente A uno Yo lo llamo El portento Y a otra La llamo La belleza Portento Que paso Papá Venga Señalándose El portento Y la belleza Entonces Fíjese Uno cae en esto Sin darse cuenta Porque el demonio Es astuto Y uno utiliza Lo bueno El demonio utiliza Lo bueno Para volverlo malo Entonces Ahí se va formando El club Pero por supuesto El club Más terrible De la época De Cristo Eran los fariseos Hay una expresión De los fariseos En el evangelio Según San Juan Segunda tarea Segunda tarea Es decir En los descansos En vez de estar Coma y coma Busque Escrute Escrute La palabra de Dios Entonces En el evangelio Según San Juan Aparece otra frase ¿Cuál es esa otra frase? Que tienen que buscarla Es una frase De los fariseos No De los fariseos No que le dijeron a ellos La frase De los fariseos Es esta Que muestra exactamente La espiritualidad Putrida Del club Oiga lo que Dicen los fariseos Esos Que no conocen La ley Son unos malditos Oiga esa frase Esa frase Está en la Biblia Está en el evangelio De Juan Y usted debe Encontrarla Esos Que no conocen La ley Esos son unos malditos Entonces Esa es una concepción De la santidad Como club Nosotros Los buenos Nosotros Los buenos Belleza Dígale a portento Que venga Entonces uno va formando Uno va formando Su club Y uno no se da cuenta Uno no se da cuenta Como ustedes son gente Inteligente Y que profundizan Las escrituras Hágase esta pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa tendencia humana Hablemos más fuerte ¿Por qué esa puerca Tendencia humana A estar formando club? ¿Por qué? La respuesta Nos la da San Pablo La respuesta es Por nuestra Carnalidad Una de las dimensiones De la sarx Sarx es carne En griego Y el apóstol San Pablo Utiliza esta expresión En griego Anthropos Sarquinos Sarquinos Es el hombre Carnal Cuando uno habla Hoy de pecados De la carne La gente piensa Inmediatamente En sexo No Para San Pablo Sarquinos Carnal Lo que quiere decir Es aquel Que está sujeto A la carne Y hay muchas maneras De estar sujeto Y esclavo De la carne Una es ciertamente El desorden sexual Eso lo puede mirar usted En Gálatas Capítulo 5 Donde habla San Pablo De los frutos De la carne Pero usted se da cuenta Que ahí San Pablo En Gálatas Capítulo 5 No le he debido decir El capítulo Ahí cometió un error Pero bueno En Gálatas Capítulo 5 Dice San Pablo Habla de los frutos De la carnalidad Y usted se da cuenta Que ahí aparece claro La lujuria Y todos los pecados sexuales Pero dice también Los partidismos Los grupitos Las divisiones ¿Ve? Porque la carnalidad La carne ¿Qué es lo que pide la carne? La carne pide Protección Comodidad Y placer Esas son las tres cositas Que suele pedir la carne La carne pide placer Eso es cierto Placer Pero no es solo lo que pide La carne pide Primero protección Luego pide comodidad Y luego si pide placer Ese es el orden usual En la carne Las sarx Entonces El antroposarquinós El hombre carnal Es aquel que pone En primer lugar Su Protección Su Comodidad Y su Placer Pero uno empieza siempre Por la protección Entonces ¿Qué es lo que uno busca En el grupito? El grupito ¿Qué es lo que uno busca? Protección Exactamente Y reconocimiento Entonces Claro Entonces Ahí es donde yo soy alguien Yo soy alguien Porque cuando uno va por el mundo Universo Uno no es nadie Usted camina Por ejemplo Una ciudad al azar Atlanta Usted camina por Atlanta Usted no es nadie Usted no le importa a nadie Pero allí Donde usted Pertenece a un grupo Donde usted es reconocible Entonces Usted es alguien Y usted se siente Protegido Usted siente que el asunto Es distinto Entonces La carne Busca protección Y cuando uno Busca protección Entonces uno Se escuda en el grupito Y cuando uno Se escuda en el grupito ¿Qué creen que pasa? Pues pasa Que uno empieza A separar Los de Mi grupo Y los que no son Del grupo Pregunta ¿Sucedió algo así Entre los discípulos Apóstoles de Cristo? ¿Cayeron ellos En eso? Sí Sí La respuesta es Sí Pero ahora vamos a ver Quien me da un ejemplo Porque hay un ejemplo Que es impresionante De como también ellos Estaban Con la mentalidad Del ánthropo Sarquinós Sarquinós Esa palabra A mi me impacta Me da como escalofrío Porque es la carnalidad En toda su expresión El ánthropo Sarquinós Usted levantó la mano ¿Qué va a decir? En la parte El ejemplo Es en la parte Que ellos dicen Que le prohíba A los que están Sacando Espíritus Marinos A nombre de él Eso es excelente Yo veo Veo que tiene futuro Esta escuela Veo que tiene futuro Exactamente Ese es el ejemplo típico Es decir Fíjate como ya le surgió La carnalidad a Juan ¿No? Ese era Juan Le surgió la carnalidad Entonces él dice Vimos a uno Que estaba sacando demonios En tu nombre O sea Estaba haciendo las cosas bien Estaba sacando demonios En el nombre de Jesús Y sin embargo ¿Qué dice Juan? Pero como no Es de nuestro grupo Entonces prohíbeselo Señor No se lo hemos prohibido Dicen ellos Hemos querido prohibírselo Entonces date cuenta Date cuenta Que esa es la carnalidad Esa es la carnalidad Hay otro texto Hay otro texto Que es menos evidente Pero que muestra también Un poco De lo sucedido Sobre esta carnalidad Póngale cuidado Cuando usted Ve la multiplicación De los panes La multiplicación De los panes Es el único milagro Que se narra En los cuatro evangelios Y las diferencias Son sutiles Pero importantes En las distintas recensiones En una de esas recensiones Tercera tarea ¿En cuál? Ah Hay que buscar Eso no es nada más Vine a descansar A disfrutar buen clima No Entonces tercera tarea La tercera tarea Es busquen donde está El milagro De la multiplicación De los panes En el cual Relato Se dice lo siguiente Señor Estamos en despoblado Despide a la gente Para que se vayan Despide a la gente Y entonces Jesús Que se las sabía Todas Literal Se les queda Mirando Y les dice Denles ustedes De comer Ustedes tienen guardado Cierto Denles ustedes De comer Que demuestra Ese diálogo Que ellos Estaban Protegiendo Lo suyo Estaban protegiendo Lo suyo Y por eso Le dicen a Jesús Ay tan preocupados Ellos por la gente No tan preocupados Que se vayan Para que alcancen A llegar A las tiendas Que se vayan Por allá Y compren Y nos dejen A nosotros Lo de nosotros Y Jesús Les dice No, no, no Señora Aprendan A dar De lo de ustedes Y entonces Ahí empezaron A pelear Entre ellos Se da cuenta Para que Le dijo Le dijo Y entonces Oiga Y entonces Dese cuenta Dese cuenta O sea Ellos estaban Ahí que Protegiéndose Preservando Su comodidad Acuerdes Esos tres verbos Que son claves Con el Anthropos Sarquinos En latín Es homo Carnalis El hombre Carnal El ser humano Carnal Busca siempre Primero Mi protección Segundo Mi comodidad Y tercero Mi placer Bueno Entonces Ya vemos Que el club Definitivamente Es una manera Muy equivocada ¿Cierto? El club Es una manera Muy equivocada Pero Así como El demonio Es sucio Es puerco Así también Dios Uno se queda Asombrado Ustedes Pueden creer Que Dios Se vale De una idea Equivocada Para buscar Algo bueno En el ser humano Fíjense Fíjense la frase Que antes Dije El demonio El demonio ¿Cómo fue? El demonio Se vale De lo bueno Para dañarlo Pero Dios Es tan poderoso Es tan sabio Y es tan compasivo Que es capaz De utilizar Cosas deficientes O malas Para hacer algo bueno Y esta pregunta Si que es más difícil Sabemos ya A raíz De lo que se ha explicado Todos estamos De acuerdo En que la concepción De la santidad Como club Es un desastre Si o no Es absolutamente Contraria Al querer de Dios Pero Dios Pregunta Dios Puede utilizar Una idea Equivocada Como es esa Del club Para hacer una obra Buena En una persona Y la respuesta Es que si Pero encontrar Un ejemplo Es muy difícil Es muy difícil De hecho Claro que uno Nunca conoce Toda la Sagrada Escritura Pero si ustedes Me preguntan A mi Yo en este momento Yo no se dar Ningún ejemplo De la Biblia En la Biblia Yo no se dar Ningún ejemplo Pero si se En la historia De la iglesia En la historia De la iglesia Dios si ha Utilizado Una idea Equivocada De santidad Para llevar A una persona Para darle Un empujoncito A una persona Y que empiece A salir De su pecado Es algo Maravilloso Yo creo que Cuando uno Reflexiona un poco En esto Hermanos Uno siente Una gratitud Uno se conmueve O sea Como es Dios Hasta donde llega El amor de Dios Oiga Hasta donde llega Que es capaz De utilizar Algo Imperfecto Que de suyo Está equivocado Para motivar A una persona Para moverla Para sacarla De su pecado Lo cual No es extraño Grandes santos Como por ejemplo El padre Pío Han mostrado Que llega a tanto El poder de Dios Y llega a tanto Su misericordia Infinita Es que de verdad Que no tiene límites La misericordia De Dios Llega a tanto Que a veces Utiliza un pecado Para sacar a otro Porque no todos Los pecados Son igualmente graves Entonces Entonces es doctrina Común en la iglesia Y la expone Entre otros San Pío de Pietra El China Que a veces Dios Permite que una persona Caiga en pecados Asquerosos Y vergonzosos Para por medio De ese pecado Que en sí mismo Es vergonzoso Sacar otro pecado Que es menos vergonzoso Pero más grave Como es la soberbia Dios llega a tanto Que utiliza Un reptil Para sacar a otro Y una cucaracha Para sacar a otra Y de manera Que es capaz De utilizar Un pecado Como es Una caída De la lujuria Para destruir Otro pecado peor Que es el pecado De soberbia Y así Con esa providencia Como hundiendo Sus manos Santísimas Y purísimas En el asco La basura Y el estiércol Que hay a veces En el corazón humano Es capaz De sacar algo bueno De nosotros Eso es demasiado Poder de Dios Es demasiado Por eso Santos Como nuestro querido Padre Pío Se quedaban asombrados De la misericordia De Dios Porque eso es Demasiado bondad Demasiada bondad Bueno pero Nuestro tema Como utiliza Dios Una idea equivocada Que es la idea Del club Como puede utilizarla Para favorecer La conversión De una persona Pues le cuento esto Ha habido casos De los cuales El más famoso Es el de San Ignacio De Loyola En los cuales Una persona Mirando La santidad De otros Quiere ser parte De ese grupo Si usted recuerda La historia De la conversión De San Ignacio De Loyola El era un soldado Que fue herido Que tuvo una larga Convalescencia Durante su convalescencia Le tocó leer Porque no había más En esa casa Le tocó Leer Vidas de Santos Y el leyendo Vidas de Santos Pues se encontró Con personajes Como Francisco De Asís Como Domingo De Guzmán Oiga la frase Con la que empieza El camino espiritual De San Ignacio De Loyola Y usted verá A Dios Utilizando La idea Del club Pero para sacarlo Del poder De las garras Del mundo He aquí la frase De San Ignacio De Loyola Y si yo Hiciera lo mismo Que un San Francisco O un Santo Domingo Que hay en esa frase Ignacio Era un guerrero Era un soldado Y para él En su cabecita Lo que estaba muy claro Era que Uno pertenece A un batallón A un ejército Uno pertenece A un ejército Entonces Él quería Entrar en ese ejército Él veía Que había un grupo Selecto De personas Llamadas Los Santos Como Santo Domingo Y como San Francisco La biografía de él Describe que esos Fueron los santos Que él mencionó ahí San Francisco Así Santo Domingo De Guzmán Entonces fíjate Que San Ignacio De Loyola Llega a decir Esta frase Y si yo Hiciera Ahí no mencionó La gracia de Dios Ni el poder de Dios Ni el amor de Dios Él está pensando Más en sí mismo Su pensamiento Es todavía muy carnal Y aquí la frase Otra vez Y si yo Hiciera lo mismo Que un San Francisco O un Santo Domingo Esa frase Es muy imperfecta Esa frase Está apoyándose Por lo menos En su enunciado Solo en sus propias fuerzas Y esa frase Es algo así como Y si yo Entrara a ese Club Oiga Y Dios Se valió de eso Dios Agarró eso Es que realmente Mi Dios Es tan compasivo Que la Brizna Más chiquita De conversión Él la toma Y la hace florecer Por eso dice El profeta Isaías Él no Apaga El mechón Humeante Imagínese Que luz Da un mechón Humeante Nada Pero Dios Aunque solo Seas un mechón Humeante Dios toma Eso poquito Que tú eres Eso poquito Que yo soy Eso poquito Que somos Y es tan tierno Es tan compasivo Que toma Eso poquito Y lo hace florecer Bueno Esa es la historia Del club Que hemos aprendido Hemos aprendido Que el club Proviene De la mentalidad Carnal Hemos aprendido Que los actos Propios de la carne Son buscar Protección Comodidad Y placer Hemos visto Que cuando uno Se monta En un club Uno empieza A creerse Mejor que los demás Pero hemos visto Que el gran peligro De ese club Es que el demonio Utiliza lo bueno Para hacer algo malo Y luego hemos visto Que la misericordia De Dios Es tan fantástica Que incluso utiliza Algo malo Para lograr algo bueno Algo malo En el sentido De deficiente Por eso uno Tiene que pensar Esto Yo tengo que repetírselo A esta cabeza Mía dura Uno tiene que repetirse Muchas veces Nada puede estar Por fuera De la misericordia De Dios Nada Ni nadie Uno nunca debe Desesperar De la conversión De la salvación De nadie Porque los caminos De la misericordia Son infinitos Bueno Entonces hemos dicho Primera concepción Errónea De la santidad El club Segunda concepción Concepción errónea De la santidad El privilegio Hay una mano levantada Mañoso Es verdad Es verdad Es verdad Mi Dios Es presión típica Pues aquí en nuestro país Mañoso En el sentido De que sus caminos Son a veces Impredecibles Inesperados Simpáticos Extraños Es verdad Bueno Pasemos al segundo Privilegio La santidad Como privilegio Es muy parecido A lo del club La santidad Como privilegio La santidad Como privilegio Es algo así Como una medalla Una medalla Que uno se ganó Algunas personas Llegan a mirar El acceso A la sagrada comunión Como una especie De Premio Como una especie De medalla El acceso A la comunión Es algo complicado Desde el punto de vista Teológico Porque es evidente Que no es una medalla ¿Quién de nosotros Es digno de comulgar? Pues nadie Pero por otra parte Tampoco es cualquier cosa Porque dice San Pablo En 1 Corintios Capítulo 11 El que come y bebe Indignamente Del cuerpo de Cristo Come y bebe Su propia condenación O sea que si hay una manera Indigna de comulgar Entonces uno nunca es digno Pero Hay un límite Y tratar de establecer Ese límite No es tan fácil Pero no es exactamente El tema que tenemos ahora Entonces El privilegio ¿En qué consiste La mentalidad del privilegio? Es como un premio O sea que la medalla Es como un premio Las características De esta concepción De la santidad Son características Contables Contables Antes de continuar Con la charla Debo saber si aquí Hay contadores Por favor Auditores de contaduría Cosas de esas Parece que no hay nadie Entonces si puedo hablar La mentalidad La mentalidad Contable De la santidad Acuérdese Que este fue uno De los muchos errores En los que cayó Martín Lutero Él tenía una concepción Contable De la santidad Entonces Las preguntas Que se hacía Martín Lutero Mientras agonizaba En sus escrúpulos Porque él cayó En un problema Gravísimo De escrúpulos La concepción Que tenía Martín Lutero Era más o menos esta ¿Cuántos azotes Tengo que darme Para que Dios Me perdone? ¿Cuántos ayunos Tengo que hacer Para que un alma Salga del purgatorio? ¿Cuántos rosarios Tengo que rezar Para vencer Este pecado? Es una mentalidad Contable Lo típico De la santidad Como privilegio Es contable Es algo Que yo pueda controlar A veces No es simplemente Cuantitativo A veces es algo Cualitativo Por ejemplo Hay personas Que miran La vida sacerdotal O miran La vida religiosa De esa manera Entonces miran Su proceso Hacia Dios Por etapas Bueno ya voy a superar El noviciado Ahora daré otro paso Ya voy a superar Ya hice los votos temporales Ahora me toca esperar Y sufrir Hacer buena cara Caerle bien A la madre superior Así madrecita Como usted diga Así señora Como diga Pero espere Espere que me den los votos Y verá Entonces Es una mentalidad Muchas veces hipócrita Porque es una mentalidad Que va por etapas Y es una mentalidad Que mira El ascenso Hacia Dios Como una escalera Una escalera En la cual yo tengo Claros los escalones La santidad Es una escalera Si Pero el peligro Está en que uno Crea que uno Ya sabe Cuáles son los escalones No confundir esto Con la segunda parte De este tema Que es el tema De las grandes etapas De la santidad Entonces Cuando usted mira La santidad Como escalera Entonces usted dice Bueno yo estoy rezando Ya un rosario 1.1 1.2 rosarios 1.5 2 rosarios Ya estoy en nivel 2 2 rosarios Además De eso Nivel ayuno ¿Cómo está el ayuno? Por lo que veo Mal Por lo que vi hace un rato Mal El ayuno Entonces vamos a mirar El ayuno ¿Cómo está el ayuno? ¿Cómo funciona el ayuno? Entonces la persona Oiga Y los santos Que que luz La que le da Dios A los santos ¿No? Una cosa que le decía Dios a Santa Catalina Era esa A mi Hay unas frases Del señor A Santa Catalina Que me dejan así Impresionado Una de ellas Es la que les voy a contar Dice Dios Hay gente que está tan obsesionada Contando Contabilizando Oraciones Están tan obsesionados Contando oraciones Que se les olvida A quien le están hablando Entonces llega el momento En el que Cuando la santidad Es un privilegio Entonces tú sabes Que tienes que cumplir Unos determinados requisitos Yo me he encontrado A lo largo de mi vida Con dos Y posiblemente Tres casos De personas Que miraron La ordenación sacerdotal Como una meta Así como decir Yo me tengo que graduar De ingeniero Dijeron No, yo tengo que Lograr la ordenación Por supuesto Lograda la meta Pues ya es aburrido ¿No? Ya, ya lo tengo Es más o menos Como la persona Que quiere un determinado Modelo de carro Ustedes saben que hay gente Que cada rato Está cambiando de carro Yo he visto que eso Se produce en algunas personas Entonces Las personas Las personas Que van cambiando de carro Siempre tienen una meta ¿Cierto? Tienen una meta Bueno Mi próximo carro Entonces ¿Cuál va Tiene que ser Mi próximo carro? Entonces Mi próximo carro Tiene que ser De tales o cuales Características Y cuando la persona Ya tiene la meta Para el próximo carro Se mide A partir de esa meta Pero ¿Qué pasa? Que una vez Que ya tienes Ese carro Pues ya no te produce La misma satisfacción De hecho Ya empiezas A encontrarle Mire padre Que cuando uno llega A 160 kilómetros Tiene un ruidito Le hago la prueba Padre No, no, no Tranquilo Hay un refrán latino Muy bonito Que a pesar que mi memoria No me da para acordármelo En latín Pero hay un refrán latino Muy bonito Que traducido Dice lo siguiente Las cosas No tienen el mismo sabor Poseídas Que deseadas Entonces Y eso se nota en todo También en el amor humano Se nota Es emocionante Ver el proceso Por ejemplo De conquista Ese proceso De conquista ¿No? Porque sobre todo Nosotros los varones Somos muy así De avances ¿No? Ya que logré Ya logré Tocarle la mano Y esta vez No me dio un puño Entonces ya se logró algo Ya logré Abrazarla Ya logré Salir con ella Ya logré Besarla Ya logré Ve La persona va viendo Y los que miran La santidad Como privilegio Van viendo También como si fuera Ese proceso Como quien dice Yo voy avanzando Voy logrando Voy logrando Por supuesto El que mira La santidad Como una especie De escalera ¿Qué le va a pasar? Le va a pasar Que mira A los que están abajo Y los ve Menos ¿Cuántos rosarios? 0.4 Está mal Está mal hermano Está mal 1.8 Entonces Se forma La vida cristiana Se forma Una especie De clasificación Y dentro De esa clasificación Hay siempre Un ascenso ¿Por qué Sucede esto? Le hago la misma Pregunta que hice antes ¿Le sucedió esto A los discípulos De Jesús? Si le sucedió Ah Ahora piense El ejemplo El ejemplo ¿Dónde se nota Que ellos tenían Mentalidad de eso? Ay Eso si es más fácil Que la anterior La petición ¿Cuál petición? La mamá Claro La mamá De los cebedeos Esa dijo Yo Este es el momento De actuar Y yo lanzo Yo catapulto Mis hijos Al primer lugar Entonces es eso ¿No? El que esté de primero El que está de segundo Y acuérdese Que hay muchos pasajes De los evangelios Donde se nota Que ellos discutían Y discutían ¿Y cuál era la discusión? ¿Quién es el primero? ¿Ve? Eso es lo propio Así como la santidad De club Proviene de la mentalidad Carnal Así esta santidad De privilegio Lo que produce Es Esas clasificaciones Y el querer Ser el primero ¿Y cuál es la consecuencia De querer ser el primero? La rivalidad Porque si resulta Que usted Es padrecito De una parroquia De la periferia Yo soy padrecito De otra parroquia De la periferia Pero un día Nos van a ascender Entonces no hay Tantas parroquias En el centro Como en la periferia Entonces usted Es un estorbo Para mí Lo peor que tiene La concepción De la santidad Como privilegio Es que mi hermano Me estorba Escriba esa frase Que le conviene Lo peor que tiene La santidad Como privilegio Es que mi hermano Me estorba Porque estamos subiendo Esto es lo mismo Que sucede En algunas universidades En las cuales Enseñan a los estudiantes A ser súper competitivos Y como son Súper competitivos Les enseñan Desde que son chiquitos A que el que está Al lado suyo Posiblemente Es su enemigo Es el que el día de mañana Le va a quitar El puesto a usted Y los papás Los papás Sin darse cuenta Por eso les he dicho Que uno cae en estos pecados Sin darse cuenta Ay Dios mío Cuántas veces Los papás Obran de ese modo Cuántas veces Los papás Le hablan al hijo Así Llega el muchachito Tercero de bachillerato Cosa parecida Papá Los resultados Del colegio Mira que de tercero ¿Por qué no quedó De segundo De primero? ¿Eh? Y el papá Dice que es por el bien Del hijo Por el bien del hijo Pero en realidad Con mucha frecuencia Les están haciendo Un daño muy grande Porque les están enseñando Que a base De codazos A base De astucia O a base De trampa Y ahí viene el otro sentido De la palabra maña A veces de mañas Y de fuerza Impóngase usted Esta es la gran diferencia Entre la santidad De club Y la santidad De privilegio Porque la santidad De club Si tiene hermanos Claro Porque pertenecemos Todos aquí Somos la logia Entre nosotros Somos Los elegidos No cualquiera Llega a Chinacota Somos los elegidos En cambio La santidad De privilegio La santidad De privilegio Es la que han denunciado Especialmente El Papa Benedicto Y luego en el mismo Lenguaje Francisco En latín Eso se llama En latín No en italiano Eso se llama Carrierismo El carrierismo Es eso Yo voy subiendo Yo voy subiendo Y la idea es que tú Te vayas quedando Te vayas quedando Yo subo Tú te quedas Y yo me despido Con una sonrisa Bonachona Te digo Mira Me toca dejarte En las profundidades De tu periferia Porque yo voy Que subo Yo voy Que trepo Entonces La santidad De privilegio Es una santidad Que tarde o temprano Mira al otro Como un estorbo Y si no lo mira Como un estorbo Lo mira únicamente Como un ejemplo Para emular Eso me lo he encontrado Yo en algunos Católicos Piadosos O sea No son tan malas Personas Como para decir Que el otro Se hunda Que se le olvide Decir sus oraciones Que se le olvide Que se le olvide No No llegan Hasta ese Hasta ese extremo Perverso No llegan Pero Si llegan A otro extremo ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es Que si me encuentro Una persona Que hace dos ayunos No voy a hacer Dos punto uno Entonces Miran Siempre Tienen una mentalidad Continuamente De De competencia Pasó entre los discípulos Si Si pasó Puede Dios Nos volvemos a hacer La misma pregunta Puede Dios Utilizar esa mentalidad De competencia Puede Dios Utilizar esa mentalidad De privilegio Para sacar A una persona Si De hecho Muchas conversiones Suceden así Por eso Yo hablo Del apostolado De la belleza Por eso Le digo A las chicas A los muchachos Sean ustedes Inteligentes Exitosos Sin hacerse daño Ni ser idólatras Exitosos Es bueno Que sean exitosos Que sean personas Prósperas Sin idolatrar La prosperidad Eso es bueno Eso es bueno Procure ser Bonita En la medida En que eso es posible Procure ser bonita Porque es que eso También sucede No, créame Que yo Uno también se encuentra Unos casos En los que uno dice Hombre Realmente esta muchachita Hay que Hay que enseñarle Un par de cosas Porque no No hay derecho No hay derecho Sí Así tampoco Eso no es Antía Eso se llama dejadez Eso se llama pereza No Usted procure Más o menos Cierto Con lo que se puede Sin idolatrar Dios Se puede valer De la mentalidad De privilegio Y de jerarquía Y de superioridad Sí Sí se puede valer De eso Se puede valer De eso Es el ejemplo Que han tenido Lo que decíamos En el congreso Una persona Bien bonita Bien inteligente Sana Casta Tiene un impacto Y te aseguro Que muchas personas De las que quieran Convertirse Van a sentir Yo quiero alcanzar Ese nivel Y Dios se vale También de eso O sea Usted convénzase De que Dios Es tan bueno Que utiliza Todas estas cosas Es algo que uno Le asombra Realmente Última concepción Errónea La última Que vamos a ver Es la concepción Errónea Que corresponde A que A la autopromoción La autopromoción Que es Voy a desarrollar Mi máximo potencial Eso se parece Mucho A que Eso se parece Mucho A La A todo esto De la Mentalidad Positiva No Llénese usted De pensamiento Positivo Avance Crezca Usted lo puede Lograr Concéntrese Usted lo puede Lograr Entonces por ejemplo Usted es bajito Piense Mañana voy a ser Más alto Si Barriga Desaparecerá Mañana Entonces Bueno La autopromoción Que es Es como el deseo De eliminar Todo Lo que me Disgusta De mi Es el deseo De eliminar Todo Entonces hay personas Que tienen esa mentalidad De autopromoción Miran algo Por ejemplo Hoy que defecto Voy a eliminar Entonces uno se encuentra Algunas personas Si elimino Un defecto Por día En un año He eliminado 365 Defectos O sea voy a ser Realmente Bastante Bastante Perfecto Cuando Si usted Quita Logra quitar Un defecto Por día Entonces yo era Una persona Desordenada Ya me volví Una persona Ordenada Yo era Una persona Iracunda Ya controlo Mi genio Yo era una persona Mentirosa Y ahora no digo Mentiras Y esto que estoy diciendo Tampoco es una mentira Y así es la persona Y así Y así la persona Va Mejorándose No Usted se da cuenta Que hay algo bueno Ahí Porque La persona Está realmente En lucha Cierto Está en combate El nombre técnico Que eso tiene En teología espiritual ¿Cuál es? Esa lucha ¿Cómo se llama? Se llama Asetismo Se llama Asetismo A-S-C Asetismo ¿Qué es el asetismo? El asetismo Es el gimnasio De la virtud Es el gimnasio Del alma Es cuando usted dice Bueno Tengo que luchar Por desterrar esto Soy una persona Perezosa ¿Sí o no? Sí Soy perezoso Vamos a luchar Contra la pereza Soy una persona Distraída ¿Desde cuándo Es usted una persona Distraída? ¿Desde cuándo qué? Voy a luchar Por eliminar Todo efecto Eliminar Todo efecto La autopromoción Tiene un aspecto Positivo Repito Porque hace Que la persona Este en combate Espiritual Y ese combate Es bueno Porque ese combate Le está recordando A uno que Hay que avanzar Observe usted Que una de las expresiones Del libro de Job La tomó Nuestro muy querido San Ignacio de Loyola Y la aplicó A su propia historia Esa frase Del libro de Job Que es la tarea Número qué Cuatro creo No, no está llevando Usted no está apuntando A las tareas No apunta a las tareas Si está apuntando Ah bueno Entonces Entonces la tarea Del libro de Job Es Hay que encontrar En el libro de Job Esta frase No está el ser humano O no está el hombre Dicen las traducciones No está el hombre Cumpliendo en la tierra Un servicio militar Vita milicia Esta La vida es Servicio militar La vida es combate La vida es combate Ese es un lema De San Ignacio de Loyola La vida es combate Eso tiene su parte buena Yo quiero destacar eso Eso tiene su parte buena Porque usted está luchando Contra el mal Usted está queriendo Sacar de su vida Lo que lo rebaja Además hay un aspecto Muy bonito Y es que cuando usted dice Que la vida es combate Usted también está tomando Conciencia De que está llamado A algo mejor Y hay una expresión Que se ha vuelto Muy popular En este tiempo O sea La he oído En varios ambientes Llega Busca La mejor versión De ti mismo Que bonito Cada uno de nosotros Está llamado a ser La mejor Versión De si mismo Que es lo que yo estoy Llamado a ser Yo no estoy llamado A ser cualquier cosa Hay muchas versiones De mi Muchas Hay una versión Degenerada Destruida Por el pecado Hay una versión Mediocre Por el pecado Hay una versión Sucia y maloliente Por el pecado Pero hay una versión Hermosa Por la virtud Por la superación Del pecado Entonces hay algo Muy bueno Hay algo muy bueno En esto Y es El deseo de El deseo de Llegar a la mejor Versión de mi mismo Y hasta cierto punto La santidad es eso Esa podría ser Una definición de santidad La santidad Es la mejor versión De uno mismo Ser santo Que es Es llegar A la mejor versión De uno mismo Que belleza Eso es bonito Pero evidentemente Hay un peligro Un peligro Varios peligros Muchos peligros Por ejemplo Un peligro que hay Es que si usted Está buscando Ser la mejor versión De sí mismo Probablemente Usted se le olvida Al prójimo Muy posiblemente Nos dijo Nuestro señor Jesucristo Que la perfección Estaba en dos amores ¿No? Que son en el fondo Uno solo Amor a Dios Amor al prójimo Pero resulta Que mientras yo Estoy tratando De ser la mejor Versión de mi mismo Probablemente Yo estoy Desenamorado De mi Entonces se cae En un narcisismo Espiritual El narcisismo Espiritual Es que yo quiero Ser lo más Perfecto Lo más virtuoso Pero en realidad Lo que yo estoy Haciendo es como eso Como que aquí Desde la mediocridad En la que me encuentro Yo logro visualizar Oh si yo llegara A hacer eso ¿Te imaginas Que yo llegara A hacer eso? O sea Ese Nelson Ver ese Nelson Ay eso sería Una belleza Y entonces Yo empiezo a amar Pero estoy amando Es solo esa versión De mi O sea En el fondo No estoy amando A Dios Y en el fondo No estoy amando Al prójimo Entonces ahí hay Un primer problema Que uno ve Que es un problema Grave De esta versión Errónea De la santidad Y es que en el fondo Estoy amando Me Y en el fondo Lo que estoy buscando Es solamente Esa perfección Una santa Extraordinariamente Inteligente Si se le hubiera Hecho una medida De cociente Intelectual Sería algo Muy interesante Fue Santa Teresa El niño Jesús Yo tengo la idea De que ella Tenía un don De inteligencia Completamente Superior al promedio Es algo Que no se suele Mencionar Cuando se habla De Teresa El niño Jesús La agudeza De las observaciones Que hace Teresa El niño Jesús Con respecto A este tema De la santidad Muestran para mi Por una parte La obra de Dios En ella Pero también Que era una mujer Muy inteligente Pero muchísimo Cuéntase De Santa Teresa El niño Jesús Que cuando iba a morir Ella no había cumplido 24 años de edad O sea que hay gente Aquí que tiene Mucho más de 24 Y mire donde están ¿Ven? Si Santa Teresa La misma Santa Teresa ¿Se dese cuenta? Santa Teresa El niño Jesús Santa Teresita Menos de 24 años Y mire lo que llegó Y mientras tanto Vea Vea Lo que estamos Creo que Miguel Tendrá como 22 y medio Por ahí Bueno Le quedan dos años Le quedan dos años Oiga Entonces Mire esta observación Que se cuenta Santa Teresita Estando ella Ya próxima a su muerte Una religiosa De su monasterio Tratando de decir Algo medio piadoso Y medio amable Le dice Contemplando a vuestra caridad O viendo a vuestra caridad Caigo en cuenta De cuantas virtudes Me hacen falta Decía la monjita esta Teresa del niño Jesús Que había sido Socia de la maestra De novicias Y que además tenía Esa capacidad psicológica Esa penetración Esa inteligencia Le responde a esta hermanita Virtudes Virtudes por perder Hermana Es una frase misteriosa Como así que perder virtudes A uno siempre le hablan De que uno tiene que adquirir Las virtudes ¿Por qué habla Teresita De perder virtudes? Lo que le quería decir era Estás tan ocupada Tratando de ser Tú misma Que se te ha olvidado Ser de Dios Y mientras no te desprendas De la obsesión De ser tú misma Nunca podrás ser Verdaderamente De Dios 23 años Y unos meses Tenía Teresita Cuando el Espíritu Santo Le concede Ese pensamiento Absolutamente precioso Entonces la autopromoción Es un error en el que uno Muy fácilmente cae Tal vez es de los más sutiles En esto Porque uno realmente Está luchando Está luchando Tengo que ser más amable Tengo que dominarme más Dominarme más Voy a dominarme más De manera que tenga Un completo dominio De mí mismo Pero en el fondo La persona ¿En qué está pensando? En ella Está pensando En su gloria No se da cuenta ¿Cuál es el peligro? A ver Recordemos los peligros De las distintas concepciones ¿El peligro del club cuál es? Pues el peligro del club Es Que yo voy a dejar Por fuera Muchas personas El peligro De La ¿Cómo se llama? Este segundo que dijimos De la mentalidad de privilegio Es que Yo voy a mirar a los demás Solo como competencia O rivalidad ¿Cuál es el gran peligro en esto? El gran peligro en esto Es la sequedad en el amor La sequedad en el amor Porque la persona En el fondo Solo se está amando A sí misma Hay una sequedad En el fondo terrible Además Cuando una persona Se obsesiona En su propia perfección Y en su autopromoción espiritual Cuando la persona Está de esa manera Obsesionada Consigo misma Le va a pasar algo Y es que Las virtudes Que más le interesan Son las virtudes Que puede controlar Por ejemplo Yo puedo controlar Mi temperamento Yo puedo controlar Mis reacciones Yo puedo controlar Mis penitencias Yo puedo controlar Mis oraciones Yo puedo controlarme Pero en cambio Cuando usted se arriesga A amar ¿Cuál será el fruto? ¿Cuál será el fruto? Muchas veces El fruto Usted no lo conoce Si usted Por ejemplo Está evangelizando Si usted Está dando Catequesis Usted da catequesis Y usted Suelta su mensaje Y más o menos Por la cara Que le hicieron Usted Más o menos Deduce Si parece que le llegó Parece que no le llegó Pero usted Queda en una gran incertidumbre Porque usted No puede controlar eso Porque queda En el secreto De Dios Lo que pasó En cada corazón Entonces la persona Obsesionada En la autopromoción Gusta de aquellas labores De aquellos trabajos En donde puede verificar Su propio progreso Entonces lo que sea De mi Con yo Eso me gusta Porque ahí sé Que tengo el control Ya sé que he avanzado Antes Yo tosía Dieciocho veces al día Ahora solo estoy tosiendo Tres o cuatro He avanzado Entonces la persona Siente que ha avanzado Lleva Contabilidad Y lleva control De las cosas Pero cuando te arriesgas A amar Nunca sabes Nunca sabes Lo que puede pasar Nunca sabes Que puede llegar O que no puede llegar La gratuidad De la adoración Por ejemplo Usted sabe Lo que es la adoración Usted por ejemplo Va A una capilla Hice mi oración Perfecta No sé Trate de hacerla bien Creo que sí Me distraje Trato de evitarlo Pero quizás sí O sea La adoración Me pone frente A mi limitación Yo no sé exactamente Si estoy haciendo bien O si no estoy haciendo bien Yo no sé eso Yo no lo sé Entonces fíjate La persona que está En la autopromoción Es la persona Que precisamente Trata de controlar Su propio proceso Y es la persona Que también está En el fondo Solo amándose A sí misma Es un peligro Muy grande ¿Qué hemos de hacer? Bueno Dios se vale De la autopromoción Pues sí Dios se vale De tantas cosas Casi todas Las conversiones Empiezan por Una autopromoción Usted póngase A oír testimonios Y verá que Casi toda la gente Dice Y sentí Rabia O sentí Asco O sentí tristeza O sentí vergüenza De la situación En la que había caído Cada vez que una persona A su testimonio Y dice Y yo toqué Fondo Cuando la persona Dice toqué fondo Ya tú sabes Que fue lo que le sucedió Que la persona Llegó un momento En el que Al mirarse a sí misma Dijo Esto si es terrible ¿Está eso en la Biblia? Sí Hay una parábola Que no sé si ustedes La conozcan Se conoce como la parábola Del hijo pródigo Usted recuerda Que ese muchacho Cómo empezó La conversión Él empezó Con una autopromoción Cuántos jornaleros De mi padre Comen en abundancia En ese momento Él se acordó Chicharrón ¿Por qué sabemos Que no se acordó De los chicharrones? A ver por qué Muchas gracias Por regresar Al salón Juan Carlos Si no nos hubiéramos Quedado sin respuesta Él no extrañaba Los chicharrones ¿Por qué? Porque los judíos No comen chicharrón Por favor Hay que estar Despierto Estar Entonces Él no extrañaba El chicharrón Y entonces Este hombre ¿Por dónde empezó Su conversión? Por la Autopromoción ¿Qué hago yo aquí? Que ni siquiera Como cerdo Sino como Lo que comen Los cerdos ¿Qué hago yo aquí? O sea que Dios Se puede valer De la autopromoción Pero hay que superarlo Entonces Cerremos esta predicación Esta primera predicación Vamos a cerrarla Con los remedios Para estos tres Elementos ¿Qué remedio hay Con respecto Al tema De El club Con respecto A la No la promoción Los privilegios Y con respecto A la promoción ¿Cuál será Camino verdadero? Ya vimos Al principio Que había un gran criterio ¿El gran criterio ¿Cuál era? La gloria a Dios Por eso San Ignacio de Loyola Yo estoy citando mucho A San Ignacio de Loyola Eso me preocupa Bueno San Ignacio de Loyola Decía San Ignacio de Loyola Decía Su gran lema ¿Cuál es? Ad mayorem Dei gloriam Para la mayor gloria De Dios Él se dio cuenta Que si él no centraba Su vida En la mayor gloria De Dios Se iba a quedar Atrapado en sí mismo O sea que el gran remedio El macro Macro remedio Es Buscar la gloria De Dios Ad mayorem Dei gloriam Ese es el macro Remedio Pero ahora tratemos De descender eso A los tres Modelos A las tres concepciones Erróneas Que hemos mencionado Con respecto Al club El remedio Nos lo da Jesucristo Se parece a un tema Que tratamos En el congreso El remedio es Que tienen De bueno Los otros Los que no son Como yo Los que no Piensan como yo Los que no van Con nosotros Que podemos Aprender de ellos Cual es el bien Que hay en ellos Descubrir Aprender Y agradecer A Dios En primer lugar El bien que otros Tienen Eso lo saca Uno del club Jesús le hizo Ese ejercicio Muchas veces A los discípulos Y ustedes ya saben Los ejemplos Que he mencionado Acuérdese Lo que sucedió Con el samaritano La parábola Del buen Samaritano Y esa parábola Se la dijo Jesús a los samaritanos No Se la dijo A quien A los judíos Y los judíos Amaban intensamente A los samaritanos Los detestaban O sea que Jesús les estaba Haciendo un tratamiento Les estaba Enseñando algo Aprende a buscar Lo bueno Fuera de tu círculo Fuera de tu club Fuera de tu movimiento Es decir No te quedes Por favor En Chinacota Ese es el primer Gran remedio Segundo gran remedio Los privilegios Los privilegios También Jesús Nos da Enseñanza Si no Recibís El reino De los cielos Como Niños No Entraréis En él No se puede Entrar en el reino De los cielos Si no es como Niño Aprendan de mi Que soy Manso Y humilde De corazón Los tres remedios De Cristo Contra los privilegios Son Ser como niños O sea La sencillez Luego la humildad Y la mansedumbre Y luego el servicio Es necesario El servicio Entonces Cultivar La sencillez Cultivar La humildad Y El servicio Esos remedios Nos ayudan A salir De la mentalidad De privilegios Son cosas Que tenemos Que hacer Ahora Si ustedes Me preguntan Más Para llegar A practicar La espiritualidad Del servicio Es necesario Practicar La espiritualidad De la obediencia Eso lo han Demostrado Muchos Es muy difícil Vivir el verdadero Servicio Sin obediencia Porque cuando usted Está practicando Servicio Sin obediencia En el fondo Usted está haciendo Lo que a usted le gusta Y ahí entonces No terminamos De salir del círculo Del club O de los privilegios Y cual será El gran remedio Con respecto A la autopromoción El gran remedio Con respecto A la autopromoción Es el contacto Con los más pobres Aquí llamamos Los más pobres Ahora lo vamos a explicar Pero digamos Primero el enunciado El contacto Con los más pobres Y la adoración Sobre todo La adoración Eucarística La adoración Eucarística Es bendita Para todo Los actos Repetidos De amor Por algo Ese gran doctor De la iglesia San Alfonso María de Ligorio Dedicó toda una obra A lo que era Adoración Eucarística Por favor Lo que ustedes lean De San Alfonso María de Ligorio Sobre adoración Eucarística Les va a ser bien Toda la vida Toda la vida Busquen a San Alfonso María de Ligorio Y lean sobre adoración Eucarística El tiene un mes De visitas Al Santísimo Que es una cosa Extraordinaria Porque a veces Uno empezando por mi Uno es un mediocre Y uno no sabe Ni que hacer Ni que decir Y al final Lo que hace Es mandar un mensaje De texto Entonces Entonces Adoración Eucarística Pero aprenderla De los santos Sobre todo Alfonso María de Ligorio Eso ayuda muchísimo Y lo otro Es la cercanía Con los más pobres Sobre lo de los más pobres Esa expresión La han utilizado varios Servimos a los más pobres Entre los pobres Buscamos a los más excluidos Eso es cierto Pero yo le voy a dar Una definición De pobres Que es Me parece muy útil Me parece que le va a servir Considere usted Que son particularmente Pobres para usted Aquellos A los que usted Sirve Y sin embargo Y sin embargo Descubre su propia Impotencia Cuando usted Al servir Con todo su amor Con toda su dedicación Con todo su cariño Con lo mejor de usted Todavía se siente Corto Esos son sus pobres No sé si lo digo De otra manera Y a ver si se entiende Cada uno de nosotros Tiene sus pobres Los pobres míos Tal vez no están En este momento En Calcuta Tal vez están En otros sitios Cada uno Tiene sus pobres ¿Cuáles son mis pobres? Los míos Aquellas personas A las que yo Sirviendo Con todo el amor Con la mejor dedicación Con toda la mejor intención Sin embargo Me descubro Corto Es decir Si el servicio Te desnuda Hasta llevarte A la impotencia Esos son tus pobres Y eso es muy importante Eso es muy importante Que el servicio Te desnude Hasta llevarte A la impotencia Porque cuando uno Sirve Y uno cree Que está logrando mucho Uno algo logra Pero cuando Tú crees Que estás logrando mucho Ah ya se empieza A contaminar Eso de privilegio Ya se empieza A contaminar Eso de club Ya se empieza A contaminar Eso de autopromoción Pero cuando Tú sirves Y en tu servicio Da la impresión De que nada De que no logras Lo que quisieras Descubres Tu impotencia Esos son tus pobres ¿Quiénes son mis pobres? Mis pobres Son aquellos A los que sirviendo Con amor Me revelan Mi impotencia Tal vez es la mejor manera Que encuentro decirlo Sugerencia que lo escriba Con esas palabras O sea cuando termine De comerse Entonces dice Mis pobres son Mis pobres son Mis pobres son Mis pobres son aquellos A los que sirviendo Con el mejor amor Me siguen revelando Mi impotencia Ahí creo que más o menos Quedó redactado Es que es difícil Entonces se ríe de mí Pero es que no es fácil Mis pobres son aquellos A los que sirviendo Con mi mejor amor Me revelan Mi impotencia Somos tus pobres Y entonces Cuando uno trabaja Cuando uno trabaja Y tiene mucha recompensa Está bien Pero Hay mucho peligro ahí Muevase otro poquito Hacia la frontera Entonces ¿Qué le pasa Por ejemplo A un predicador Todos tenemos pobres Examinemos el caso De un predicador Como este servidor De ustedes Si usted predica Y la gente Lo quiere mucho Lo aplaude De una vez Lo contratan Para el otro año Esos no son Esos no son Sus pobres Entonces ¿A dónde tiene que ir uno? Uno tiene que avanzar Hasta llegar A la impotencia Ese ejemplo Nos lo dio Nuestro fundador Que se llamaba Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo Era un predicador Extraordinariamente Exitoso Sacerdotes Religiosas Religiosas Laicos Retiros Parroquiales Él daba retiros Parroquiales Increíble Ahí se recuerda Una parroquia En la región De Carcasona Él daba retiros De cuaresma Ya Increíble Este hombre Y por supuesto Imagínese La santidad De domingo Un verdadero Predicador La gente Lo quería Lo aplaudía Lo celebraba Y entonces ¿Cuál era la idea De él? La idea De él es No Lo de Jesús Tenemos que irnos A otras ciudades Porque para eso He sido enviado ¿Te acuerdas Cuando en Cafarnaún Ya querían Aplaudirlo Y ya querían Bueno aquí Pues ¿Qué hacemos? Todo el mundo Te busca Le dice Pedro ¿Y qué responde Cristo? Vámonos A otras ciudades Entonces Hay que llegar A la impotencia ¿Y dónde estuvo La impotencia De Cristo? En Jerusalén En Jerusalén Colgado en la cruz Él es el que Aparentemente No lo puede nada Ahí es el Perfectamente pobre Y ahí Es el perfectamente Victorioso En la cruz Entonces Dese cuenta Que uno tiene Que ir a Jerusalén Uno tiene que ir A la cruz Uno tiene que ir A la desnudez Entonces Santo Domingo Allá en el sur De Francia Región que había Estado plagada De herejía Pero que por obra Precisamente De la increíble Santidad de este hombre Porque es que era Demasiado Demasiado bueno Él llegó a transformar Toda esa región Del sur de Francia Mucha gente Lo quería Lo amaban Entrañablemente Que dice Él Le dice a uno De sus religiosos Mire Terminemos de organizar Algunas cuestiones Aquí de la orden Y nos vamos Donde los Cumanos Quienes eran Los Cumanos Eran tribus Bárbaras O semi Bárbaras Que en ese momento Poblaban El oriente De la actual Hungría Eran tribus Que parece Que estaban Conectadas Con Los mongoles Acuérdese Que una de las Grandes Entradas De los mongoles En Europa Tal vez la más fuerte Sucedió a comienzos Del siglo XIII En la misma época Santo Domingo Entonces el hombre Dice Aquí como que Ya hay demasiado Aplauso Aquí como que Ya hay demasiado Cariño Aquí como que Ya no es Nos vamos Donde los Cumanos Estos que venían Eran de la época De Kublai Khan Del descendiente De Gengis Khan Allá quería ir A evangelizar Santo Domingo Entonces ¿Dónde descubres Tú Tus verdaderos Pobres? ¿Dónde descubres Tú Tus verdaderos Cumanos? Allí donde descubres Tu impotencia Donde descubres Tu límite Y cada uno De nosotros Tiene sus pobres Con esto ¿Qué quiero decir? Que no pensemos Que siempre Los pobres Tienen que ver Con la parte Económica A veces Si A veces No La misma Teresa de Calcuta Lo decía Se puede encontrar A Calcuta En Nueva York Es una de sus frases Más agudas Se puede encontrar A Calcuta En Nueva York No dijo nada De Atlanta Dijo Nueva York Entonces Dese cuenta Dese cuenta Que eso es lo que Lo salva Uno de la autopopla Promoción Porque cuando Tú crees Que estás En una altura De virtud Oh Que altura De virtud Aquí incluso Estoy tan alto Que me falta oxígeno Cuando Cuando tú crees Que estás en esa altura Estás perdido Estás equivocado Adoración Eucarística Con la guía De los grandes santos Y Y contacto Con mis pobres O sea Usted tiene sus pobres Y cuáles son sus pobres Sus pobres Usted los descubre En la ruta Del amor Que te lleva A la desnudez A la impotencia Y eso hay que buscarlo Eso hay que buscarlo Y Dios nos lo concede Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Gracias